Un golazo de Eric Marín a los 33 minutos fue suficiente para que los Guerreros del Sur derrotaran al Deportivo Zapriza este jueves en el Estadio Ricardo Zapriza. Para Mauricio Wright, el equipo tuvo la tranquilidad suficiente para controlar la presión que ejercieron los morados durante el juego. Con esta victoria, los generaleños son líderes con 13 puntos. Además, son el equipo más goleador del torneo con 12 goles a favor. Conplacido por la entrega de los jugadores, yo creo que definitivamente para ganarle a Zapriza en el Zapriza hay que correr demasiado, hay que tratar de ser inteligentes. Por ahí en el segundo tiempo, lo normal, un Zapriza volcado al ataque, un Zapriza poderoso como siempre lo ha sido. Por ahí tuvimos un par de situaciones muy comprometidas, pero que dichosamente salimos adelante. Yo creo que una buena noche de parque, al igual que todos los demás compañeros y bueno, yo creo que ellos están confiando en el trabajo que se está haciendo. Yo siempre he sido el mismo, los que me conocen saben que a mí lo que me gusta es ganar, yo juego para eso. A veces se puede, a veces no se puede. Hoy se nos dio. Así que bueno, lo más importante es que seguimos arriba y nos estamos alejando de abajo. En el equipo tienen claro que deben mantener el ritmo que están presentando, pues al torneo aún le restan 17 fechas de la fase regular. Y se debe ser muy constante para aspirar a la clasificación. Tenemos que seguir y tenemos que mantenernos, todavía falta mucho camino. Si hoy finalizara el torneo estaríamos contentos porque sabemos que estamos de primer lugar y nos alejamos de todo. Falta muchísimos partidos, faltan muchos puntos. El torneo la verdad que está bastante parejo. Arriba y abajo se ha apretado muchísimo este asunto y no podemos quedarnos con lo que hemos realizado el día de hoy. Sí es muy importante, sí es muy bueno sumar puntos en un momento clave como el que estamos viviendo nosotros. No dejar la situación incómoda para una segunda vuelta, para los últimos partidos. Así que vamos a tratar de aprovechar nuestro momento y bueno, ahora recuperarnos, sabiendo que tenemos un partido complicado en casa la próxima semana. El invicto de los Guerreros tiene una particularidad. En estas primeras fechas ya enfrentaron a dos de los equipos grandes. Además se midieron a clubes que finalizaron el torneo anterior entre los primeros seis lugares. Empezamos, veníamos con una desventaja numérica bastante importante y hemos tenido que analizar todos los partidos que tenemos nosotros, los rivales directos que hemos tenido que ya enfrentamos uno, que fue Carmelita ahí abajo. Y reiterarles que hemos estado jugando esos dos frentes, no ha sido fácil tampoco la preparación de todo esto. Yo creo que de repente para nosotros sería un poco más tranquilo si no estuviéramos tan comprometidos, pero la victoria de hoy nos aleja un poquito, nos da un poco de calma, pero reiterarles que no podemos descuidarnos para tratar de mantenernos ahí arriba y alejarnos abajo. Entonces yo creo que el camino todavía es bastante largo, pero nos sentimos a gusto con lo que estamos realizando. Pero el cuadro generaleño no tiene solo un invicto y la mejor ofensiva. A los números se le debe sumar que son el segundo equipo con menos goles en contra del campeonato. Sí, totalmente de acuerdo. Si nos ponemos a valorar, pues es una zona defensiva que no habían jugado juntos, si es o menos un Eric Marín en la Liga Mayor en esa posición. Yo creo que para él es muy reconfortable su regreso, hacerlo en una posición que lo está manejando bastante bien. Eric nos da unas condiciones y una seguridad importante con su juego y con su salida, tiene muy buen liderazgo y se ha encontrado en este momento con dos jugadores que le vienen ayudando muy bien, como es Brian, el mismo colombiano Cristian Rivas, que está haciendo un buen trabajo, y Meiri, que poco a poco empieza a consolidarse un poco más como carrilero, que estuvo trabajando como central. Así que son las situaciones que hemos venido valorando y sí, desde que nosotros trajimos a Marín, ya él venía para que jugara de central porque ya tenía sus años de estar ahí en segunda división y es algo que nosotros valoramos porque tenemos muy buena amistad con Marín. El próximo reto de los generaleños será el próximo miércoles a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón ante el Club Sport Cartaginés.